buenas tardes buenos días buenas noches a todos bienvenidos otra vez a mi canal hoy quise enseñar un poquito de cómo hacer un auto como hacer autos porque cuando yo era chico le estoy hablando como de 3 o 4 años yo tengo recuerdos muy vagos de eso pero mi mamá algunas veces me lo contaba de que lo primero que yo dibujé en la vida fue un carro y pues yo creo que eso es una de las cosas principales de cuando uno es niño quiere aprender a dibujar autos entonces qué mejor que dibujar autos idénticos tres cuartos y tridimensionales y todo excelente pero yo creo que uno tiene que empezar por un lado por un punto para llegar a eso tridimensionalidad todo eso de como los autos de teño industrial que son geniales entonces yo tengo un método con el que yo doy clases a veces que mis alumnos hay a veces que algunos alumnos me piden que les enseñe cómo dibujar autos yo doy clases a niños y bueno yo aprendí por este este método también y creo que es el más que considero yo sea el más fácil para dibujar autos cualquier tipo de autos puedes dibujarlo con este método y es muy fácil de aprender es muy fácil de sacar y aprender pero bueno vamos a comenzar de una vez para no dar tanta vuelta aquí les tengo dos ejemplos que hice antes de comenzar a dibujar antes de comenzar a grabar y es este un automóvil algo deportivo y una camioneta una suburban estos son diseños propios no está basado en ningún diseño específico pero bueno que ambos los dibujé por el mismo método no tardé ni tres cuatro minutos en hacerlo claro ahorita los voy a hacer con ustedes voy a hacerlo muy lento para que aprendan a dibujarlo fácil este y bueno como siempre hay que tener paciencia no va a salir a la primera como todo hay que enseñar el cerebro a trabajar y el cerebro darle tiempo al cerebro a aprender entonces la mejor forma es practicando muchísimo y es como en la clase anterior de que uno uno dibuja hasta como la bicicleta no hasta que aunque hasta que simplemente salga solo entonces vamos a comenzar a dibujar voy a hacer un vídeo creo que también va a ser un vídeo bastante corto no creo que lo haga muy largo y bueno este vamos a comenzar como les dije aquí les estoy mostrando lo que es un par de vehículos que diseñé rapidito para darles ejemplos entonces no tardé en cada uno y tres minutos voy a enseñarles el grupo la cuestión aquí es que como como en todo hay proporciones y para aprender a dibujar un vehículo más o menos creíble por ejemplo en este de perfil uno tiene que saber también algún tipo de proporción para que se vea como creíble entonces por ejemplo uno de estos carros estos dos vehículos y uno piensa no estos dos vehículos son muy distintos una suburbán el otro es un auto deportivo el otro es más pequeño el otro es más grande y no ambos autos usan la misma proporción utilicen la misma proporción lo único que va a hacer lo va a hacer diferencia es la escala en que están dibujados o sea si por ejemplo agarramos este vehículo y lo ponemos encima de uno con el otro vamos a hacerlo rapidito nos vamos a dar cuenta ah perdón que los vehículos tienen casi ah perdón oh aquí está los vehículos tienen la misma proporción ven dónde está esa proporción en las ruedas entonces ese es el truco mágico las ruedas entonces voy a enseñarles esto lo pueden hacer facilito con una regla y con un compás o con unas plantillas de círculos entonces voy a ocultar esto para comenzar desde cero voy a trazar primero una regla con una regla voy a trazar lo que va a ser el piso verdad piso normal común corriente voy a marcar el centro para que me quede más o menos centrado el el vehículo voy a agarrar una plantilla de círculo y voy a comenzar a hacer un círculo acá en el medio verdad yo les recomiendo si están haciendo este ejercicio en papel dibujen muy clarito o sea no afinquen el lápiz en el papel sino dibujenlo muy 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 clarito que apenas se vea el círculo para ver que porque estos círculos no van a no van a servir nada más para sacar lo que es la proporción fíjense entonces ok ya tenemos 3 3 4 y 5 círculos ahí tenemos 5 círculos entonces esta es la proporción del vehículo no importa que el vehículo sea dos puertas no importa que el vehículo sea tres puertas no importa que el vehículo sea una camioneta no una pick up o un camión un trailer siempre van a ser estas 5 ruedas de referencia de proporción ahora bien entonces ahora vamos a dibujar la base del vehículo en este caso voy a dibujar la parte de abajo ¿no? perdón y voy a poner aquí esta línea que va a dibujar como en perspectiva el suelo es decir que esa línea que acabo de dibujar va a ser como la línea oración más adelante les enseñaré un poco de perspectiva bueno para este ejercicio suficiente con que sepa mi eso entonces voy a crear una nueva capa de mi programa y voy a poner un poquito transparente esto voy a acercarme para que se vea mejor ok entonces voy a poner un poquito más transparente voy a empezar lo que va a hacer yo voy a dar un poquito la hoja porque tiene porque así dibujo más cómodo ok entonces vamos a hacer la primera parte donde va a ir el los primeros ejes vean que voy a ponerlo aquí para que se haga más circular ok entonces trazo la línea del vehículo la parte de abajo listo ya tengo la base de círculo voy a hacer las ruedas voy a utilizar la plantilla para que se haga más fácil y rápido una rueda dos ruedas vean que estoy utilizando de las cinco ruedas que hice como proporción estoy utilizando la primera rueda y la última tamaño proporcional del vehículo digo si de la base del vehículo ok entonces ahora voy a dibujar o piensa hacer un auto deportivo voy a dibujar esta línea que va a ser como que la línea base para las puertas la puerta y la base de la carrocería ok entonces voy por la parte frontal dibujo el parachoques dibujo faros va a ser un poquito no como un vehículo de ahora sino un vehículo más de mi época ochentera entonces fíjense si yo quisiera hacer una camioneta o un vehículo utilitario yo comenzaría a hacer la base para el el habitáculo a partir de aquí pero como va a ser un auto deportivo tengo que darle esa línea de velocidad y de agresividad entonces lo que hago es extender un poquito más la parte del cofre o capó y comienzo a hacer esta línea un poquito más atrás ok ahora voy a la parte del techo dibujo para choques dibujo las luces traseras las luces traseras ahora voy a dibujar lo que es el habitáculo voy a hacer un vehículo deportivo dos puertas un poquito la parte de adentro como adorno ok entonces ya tengo el vehículo en perfil ya tengo el perfil pero vamos a darle un poquito más de tridimensionalidad ok entonces como hago esto puedo hacerlo con una plantilla o puedo hacerlo a mano alzada vean que voy a dibujar una parte de la rueda aquí atrás un poquito más arriba y hacia adentro y me traslado a este lado déjame quitarla esta parte me traslado a este lado y vuelvo a hacer lo mismo de este lado con esto con esto estoy representando la tridimensionalidad o sea le estoy dando un poquito más de profundidad al vehículo así no se ve o sea con este truco engaño el ojo y lo hago que se vea como que el carro está exacto eh tiene algo de profundidad algo de tridimensionalidad igual hago esto lo mismo acá vamos a poner esto así ok y le hago la sombra notese que la sombra va a llevarse parte del neumático trasero y del delantero pero del lado que está más alejado a nosotros igual acá ya le estamos dando un efecto mayor de tridimensionalidad entonces ahora vamos a hacer la parte interna del vehículo vamos a hacerle esto así esto así y vamos a hacer el mismo truco pero con el habitáculo una la dibujamos hacia adentro y esta columna la dibujamos hacia adentro del lado contrario esta del lado derecho y esta del lado izquierdo igual aquí le vamos a poner un asiento acá y ya con este truco hacemos que el vehículo se vea tridimensionalidad o sea que tenga profundidad claro este vehículo me lo inventé voy a ponerle unos rines ustedes pueden jugar con cualquier diseño de rin yo la verdad soy muy malo para el diseño industrial sobre todo el rin se le pongo uno de esos rines antiguos de los ochentas ok acá está ¿en qué fácil es? muy 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 fácil nada más lo importante es esto el la proporción de 5 ruedas ok ahora bien sirve esto para hacer vehículos de verdad ya diseñados por supuesto que sí vamos a hacerlo en un momento entonces hacerle este adornito que tiene me gusta mi vehículo voy a ponerle un adornito aquí también entonces si yo quisiera hacer un vehículo que ya existe ¿no? bueno lo principal es tener la referencia eso quien le diga que no hay que dibujar con referencia está muy equivocado y yo me digo que ustedes siempre tengan su referencia porque mientras más se apeguen a la referencia el vehículo les va a quedar mejor entonces aquí tengo referencia que busque en internet de un McLaren claro yo no voy a hacerlo full detalle como está acá ¿no? pero si me va a servir como referencia para hacer algo muy parecido ya hacer un carro totalmente igual ya sería tomar un poquito más de tiempo igual no va a borrar el de arriba para que lo tengan ahí de fondo ¿ok? bueno entonces yo voy a utilizar las mismas referencias que utilicé para el vehículo deportivo de arriba lo voy a utilizar para el vehículo de ahorita que voy a hacer este McLaren entonces véjense voy a esconder un poquito la imagen y voy a empezar a dibujar voy a crear una nueva capa la tengo en mi independiente entonces voy a empezar a hacer primero fíjense que esta parte de acá está muy bajita con respecto al piso entonces bueno voy a dibujar el piso y ahora voy a poner la base, esa base que está aquí la voy a poner la misma que tenía anteriormente con la plantilla de círculo les recuerdo también pueden hacerlo ustedes con un compás voy a hacer la rueda delantera y la rueda trasera o el eje trasero bien entonces ahora igual con la misma plantilla lo que voy a hacer es hacerla un poquito más grande y voy a dibujar este arco acá y este arco acá fíjense que igual utilicé el mismo truco que usé en el primero lo que hice fue agarrar la primera rueda y la última rueda de las 5 ruedas que dibujé ok lo acerco hasta acá también entonces vamos a empezar a dibujar lo voy a hacer es dibujar a mano alzada sin medida voy a hacer también los rines para tener referencia a eso y no volver a ese tema ok entonces vamos a empezar a dibujar voy a empezar a dibujar a mano alzada sin medidas sin ningún tipo de de medida exacta simplemente por dibujarlo para el ejemplo vean como con la misma proporción que usé para el vehículo superior que no tiene nada que ver con este vehículo que ni siquiera está en la misma escala me funcionó perfecto para dibujar este auto deportivo de alta gama como dice aunque yo soy más de los autos de los 70 y de los 50 me gustan cosas super deportivas mega diseñadas como les digo estoy dibujando sin ningún tipo de referencia de medida ni nada por el estilo así que bueno puede haber alguno que otro errorcito pero lo voy a dibujar lo más parecido al que está arriba va a quedar como un sketch de diseño vean que dependiendo de donde coloquen la la columna superior del habitáculo le va a dar ese efecto de agresividad en el diseño ponemos acá el retrovisor esto aquí esto aquí esto que sí y ya está entonces vamos a oscurecer aquí vamos a ponerlo un poquito más grueso para abarcar más para que sea más rápido igual de acá dibujamos la rueda esta hacia adentro la de acá hacia adentro también dibujamos la sombra aquí el mismo tamaño por acá y el mismo tamaño por acá vamos a limpiar un poquito aquí y ahí está vean que fácil que fácil es creo que esto es más fácil que hacer cuerpos humanos jajaja vamos a poner un poquito de de sombra acá igual con esta columna hacia adentro como en el anterior esto es más pequeño para darle ese efecto de profundidad y los rines vamos a oscurecer un poquito aquí para que se sepa que esta es la llanta igual acá y listo aquí está ya es cuestión de detallar de arreglar medidas de que el carro tiene una línea aquí otra línea ya que la pueden que se puede que se puede arreglar con detalle mas adelante pero este es el truco vean que fácil es súper 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 fácil es y no lleva más de 5 minutos en dibujar un vehículo pero como ustedes quieran el vehículo que ustedes quieran siempre con la misma proporción bueno es todo por hoy espero por la próxima semana traerles algo nuevo tal vez pintemos un poco con estos vehículos con estos vehículos pintemos así estilo el programa de ChipFuzz no me acuerdo como se llama el que diseñan vehículos el tipo los diseña primero en papel y después lo ponen que pasan en Discovery ustedes saben que cuál es el programa este bueno espero que les haya gustado espero que practiquen como les digo mis alumnos practiquen que eso va a ser la diferencia entre el dibujante bueno y el mediocre y espero que les haya agradado porfa compartan suscribanse y bueno nos vemos la próxima semana si Dios quiere cuídense mucho si Dios quiere 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 Gracias por ver el video.